De tu palo soy, hijo de tu cuero soy El olvidado de la alcancía del tiempo El que se quedó de pie poniendo en el pecho Flor obrera soy, silvestre de espumas Cuando el tren se va, miro en las vías la luna Pensando tal vez mi pago encuentre fortuna Mi bofe se hinchó cuando repartieron de mí De mí no se acuerda, dicen que nunca me vieron Que no soy de aquí, que ya no tengo remedio Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas Una herida soy, buscando el salario Maestro de pie, cuidando pichones blancos Que madurarán iluminando tu pago Soy el que quedó en medio de los ranchos Guacho del pliagua, mateguizo inventado Hambre y rebelión fueron creciendo en mis manos No quiero de más, quiero lo que es mío Al mazo trampio voy a torcerle el destino Levantate cagón, que aquí canta un argentino Soy el olvidado, el mismo que un día Se puso de pie, tragando tierra y saliva Camino hacia el sol para curar las heridas